Te acabas de enterar que tu ex se va a casar con una bruja. Pero no con cualquier bruja, ¿eh? Con una bruja mexa, de esas que te dan toloache. Estoy segura que le va a encantar. Tenemos que salvar a Daniel. Y además es muy, pero muy... Está guapo, va. ¡Malvada! ¡Que corra la sangre! Solo en cines.